Por eso hoy, desde la coordinación de la izquierda, vamos a enviar una carta a muchos grupos, a muchos colectivos, a muchos movimientos sociales, que va a ser colgada en nuestra página web para que todo el mundo pueda acceder a ella, invitando a todas las organizaciones, movimientos colectivos y personas a nivel individual que quieran sumarse a este proyecto, porque lo importante de este proyecto no es únicamente presentar una opción a las elecciones del 20 de diciembre, que también lo es, porque queremos ocupar los cargos de representación institucional, que es donde se cambian o donde deberían cambiarse las cosas a través de las leyes y escuchando a toda la ciudadanía, sino porque sobre todo lo que queremos es unificar la izquierda, las voces plurales de este país, con una visión también europeísta y una visión también internacionalista, para sumar en un proyecto que echará a caminar desde hoy, pero con la vista más allá del 20 de diciembre. Es un llamamiento firme a todas las organizaciones políticas que compartan un programa realizado entre todos y para todos, partiendo de la base de los valores de la izquierda, desde los humanistas a los verdes, a los colectivos que socialmente han trabajado y han defendido el derecho de lo público, de la igualdad y de la transparencia. Y en este sentido, simplemente y por terminar, para nosotros es muy importante lo que queremos, ser coherentes y no enmascararnos y decir que somos lo que no somos o que no somos lo que no somos. Somos la izquierda, somos abiertos, somos plurales y venimos aquí a representar un espacio que a día de hoy ha quedado huérfano y que, sin embargo, es la respuesta para plantar cara y echar freno al desastre que se está ocasionando y el destrozo que está terminando con el Estado de Derecho y el Estado de Bienestar Social.